¡Saltando! 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 y dice que dice dice solteros solteros vamos 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 sí 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 arriba arriba ya está llegando la banda que chingón vamos a movernos chido chécate eso arriba la soltería saltando saltando manos arriba manos arriba los que no levanten las manos es porque no se bañaron arriba toda mi banda de aquí enfrente los más desmadrosos para todo mi estado técnico mil gracias siempre al pie del cañón los fascinantes wey arriba la américa arriba la chiva arriba el cruz azul arriba toluca chécate eso ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sáltalo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Saltando, saltando! Mi banda soltera, solteros y solteras, grito una, dos, tres... ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! Que chingona rola Se la quiero dedicar para toda la banda Coronita Manos arriba, izquierda, derecha Palmas, palmas, palmas Toda la banda preparada Toda la banda preparada Toda la banda preparada Para saltar Vamos a saltar juntos Porque hoy todos somos banda Todos somos Marvius Así se baila Quinta más cancingo Guerra de Hardestyle Sí Órale Quinta más cancingo Quinta más cancela Quinta más cancela Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Escucho Escucho Yeah ¡Qué bárbaros! ¡Sube, sube! Mi respeto Solamente saltando 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 Put your hands up Put your hands up Mano arriba Put your hands up Put your hands up Put your hands up Y lo que me gusta Es que las mujeres También saltan Arriba las mujeres Mano arriba La que quieras Preparándose para saltar Lo más chido que se pueda Mano arriba Hombres Puño chaquetero Arriba ¡Way! ¡Vamos arriba! ¡Way! ¡Way! Solteros Solteros No manches El que no salte ¡Way! ¡Pamba! Vamos a saltar juntos ¡Chin, chin! El que no salte Vámonos Arriba 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 Todo el barrio Con las manos Arriba Saltando 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 Ya llegaron los pichos pipos Toda la familia Más envidiada Toda la monada La familia Chaparro Bienvenidos Dicen 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 Orale But dics Also Fuck Assholes Chuck And if they didn't fuck The assholes You know What you get You keep your dics And your pussy Contenando esto Mexicans Mexicanos, mexicanos, yeah, todos somos banda, todos somos Marvius, todos somos banda. Vámonos arriba, 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 saltamos. Hay que quitarnos el estrés de la semana, güey, el trabajo de la escuela, aquí venimos a saltar, a disfrutar, a vivir eso que se llama Hard Style. Hard Style 12 más más, ya viene Asuto Mix. Eso es Tech Style con Marvius. Dice, dice, soy el tenor, soy el tenor, soy el tenor. Con una mano arriba, saltando, saltando. Vamos a ver quién salta más alto, si las mujeres o los hombres, güey. Chin, chines, que no salte. Vámonos arriba, 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 arriba. Saltando, 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 saltando. Brincando, 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 brincando. Dale chula. Con las manos arriba. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este temazo dedicado para toda mi banda de Temazcalcingo ¡Arriba Temazcalcingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáltalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Para todos ustedes Que Dios los bendiga, les dé mucho éxito Mucha salud Vamos a continuar con este show Los vamos a dejar en buenas manos Él es directamente desde Nicolás Romero Sí, la familia Polinar Él es Asuto Mix